Bueno, gracias señor presidente. Es en el sentido de modificar la agenda también para hacer la solicitud del minuto de silencio a dos personas que ya lo solicitaron anteriormente, pero por el orden del listado en que pedimos la palabra, me quisiera unir también a esa petición. Y en primer lugar al exdiputado Antonio Prudencio, que fue colega, tuve el honor de ser diputado cuando él fue diputado de este órgano legislativo, también ha sido diputado del Parlamento Centroamericano y que falleció el día de ayer. Y le mando mis condolencias a su familia y me quisiera unir a ese minuto de silencio lo mismo para el sacerdote de la parroquia de San Antonio de Padua de San Vicente. Pues falleció la madre del padre Leonel Humberto Ortiz. La señora se llama Elsie del Carmen Ortiz. Es un parroco muy querido y apreciado por toda la comunidad vicentina y principalmente por todos los miembros que pertenecemos a esta parroquia de San Vicente de Padua. Por esa razón, pedimos este minuto de silencio de la Iglesia de San Antonio de Padua. Muchas gracias, señor presidente.